Estamos en el barrio 12 de octubre donde la comunidad está denunciando el daño y la afectación de una importante vía de este barrio. Don Hugo, cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, pues lo que yo sé hasta el momento es que nos salió un auxilio de la, creo que de la gobernación, estoy mal o no? Y empezaron a mediados de enero, más o menos entre el 15, bueno a mediados de enero y nos revolcaron la calle y nos dejaron esto abandonado. ¿Qué les han dicho? Pues lo que entiendo es que la compañía se dirigió al EMAD porque la tubería del acueducto está muy encima, está flotando y ellos necesitan ahondar más, profundizar más esto. Entonces no se ha podido mover y de ahí para acá nos tienen ahí en Ascua, cada vez que vienen las máquinas nos dañan los tubos, los carros y nosotros nos toca pasar el coro para acá. Y el EMAD pues supuestamente no tiene recursos para cambiar esta tubería. No sé dónde está la plata que se está ganando el EMAD, si el EMAD es una empresa supuestamente privada, ya no es de administración municipal. Cada mes nos llega el recibo y si no pagamos nos cortan. Bueno, ¿cuáles han sido las afectaciones en estos días de invierno? Pues en estos días las afectaciones de invierno es que nos, mire, se ha caído el jardiner, los andenes, los andenes. Bueno, ¿el consorcio qué les ha dicho, los encargados de la obra? La vez pasada fuimos allá al EMAD y nos contestaron que para el lunes o martes venían a, al menos a ver qué le hacían a esto, pero no nos dijeron nada más. Bueno, ¿cuál es la petición? La señora dice que sufrió un accidente por la carretera, por la calle que estaba en Manestada. Por la recochita de venir a raspar aquí, que supuestamente para pavimentarnos. Y resulta que como ahora, mire, todos los vecinos tenemos que hacer un andamio y escaparate para poder subir las motos. Y resulta que hace ocho días me caí, no sé si tengo fracturado el hueso, la crea o el hueso por dentro. Bueno, entonces dejamos claro que la obra fue realizada por el gobierno departamental, pero que no ha sido concluida. Porque hace falta que la tubería sea más profundizada. ¿Cuál es el mensaje de ustedes para la administración municipal y para el gobierno departamental? Que nos arreglen, no, le pedimos que por favor que nos solucionen lo más pronto posible. ¿Por qué no dejaron la calle como estaba? Y no puedo que nos dejen como estaba la carretera. No, 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 no. Porque pues imagínense cuánto tiempo vamos a echar en esto. Necesitamos que el EMAD termine de... Que el EMAD se ponga en fila con esta vaina, que se aligieren. Ok.